Jorge, encantado nuevamente de estar en tu programa. La Policía General Aliaga, ¿está respondiendo de manera correcta? Lo que hemos visto hoy ha sido un ataque de algunos manifestantes hacia la Policía Nacional. Yo creo que la Policía, ya hemos visto este tema de que está mal equipada, mal implementada, sin embargo está haciendo su mejor esfuerzo. De repente las actuaciones de la Policía no son las más perfectas, porque en mi punto de vista no debe darse el mensaje de impunidad. Existe el derecho a la protesta pacífica, es un derecho fundamental. Es bueno que la población sepa exigir, reclamar sus derechos al gobierno, a cualquier gobierno, no solamente al gobierno central, sino a los gobiernos regionales y locales, que pida calidad en los servicios públicos. Es excelente que la gente no se quede callada y reclame. Pero ese derecho es el derecho a una manifestación pacífica. Pero desde el momento que los que participan en una manifestación pacífica cogen una piedra, una guaraca, o agarran un palo enorme, o le lanzan un pedazo de roca a la policía, que representa la ley, el orden, la seguridad, con la clara intención, con la intención dolosa de causarle lesiones o muerte, se convierten en delincuentes. De tal manera que la policía tiene que hilar fino para distinguir a los manifestantes que están en ejercicio de su derecho, y hay que respetarlos, no hay que tocarlos, no hay que vejarlos, y de aquellos delincuentes que están en la marcha. Desde el momento que se convirtieron en delincuentes, la policía debe filmarlos, debe fotografiarlos, y proceder inmediatamente a su detención. No dar esta sensación de que atacas a la policía, matas al policía, y no pasa nada. O sea, los autores no están siendo capturados. Yo creo que es urgente dar el mensaje a la Nación de que la policía actúa con pulcritud, con fineza, separa el grano de la paja, captura a los delincuentes, y respeta escrupulosamente los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos. Hoy, precisamente junto al Ministerio Público, la policía presentó, si se quiere, su estrategia frente a estos ataques de algunos vándalos, o incluso a las manifestaciones. Dijo que se iban a utilizar armas no letales, que se iba a guardar, precisamente lo que usted señala, el respeto por las manifestaciones pacíficas. ¿Le parece una estrategia adecuada después de lo que ha ocurrido en el sur del país, que nos ha dejado, lamentablemente, decenas de muertos, 54 fallecidos? Es que esa es la estrategia central de la actuación policial, porque se tiene que quedar sin piso aquellos violentistas o aquellos sectores radicales que quieren deslegitimar a la policía, despretegiar a la policía, y desbilitando a la policía, se debilita el Estado completo. Y hemos visto que sin seguridad no hay Estado, no hay un poder judicial, ejecutivo, ni legislativo que funcione a cabalidad, al 100%, disminuye totalmente y afecta la gobernabilidad en general. En ese sentido, si se ataca a la policía, se la deslegitima la policía, entonces se crean las condiciones para una crisis y una inviabilidad del Estado. Es sumamente peligroso esta situación. Por eso es que la policía tiene que actuar con mano quirúrgica, muy fino, para no cometer excesos, para no darle motivos de que aquellos radicales de extrema izquierda puedan descalificar la actuación de la policía. Por eso es que yo siempre quiero, bueno, en este momento recordar cómo se produjo la captura de Emilio Guzmán. Se capturó al líder máximo de Sendero Luminoso sin dejarlo, sin golpearlo, sin hacerle ningún daño, y se lo puso a disposición de la justicia para que responda por sus actos. Yo creo que esa forma de actuación contribuyó a la pacificación. Pero si nosotros vemos una policía que no distingue entre los buenos y los malos, entre el ciudadano honesto que está en ejercicio de derechos y el delincuente, y comete el error de tratarlos por igual o de cometer abuso y exceso con los inocentes, entonces está dando una imagen negativa y va a generar más violencia. Por eso es que la policía, si actúa bien, contribuye a la pacificación nacional porque deja sin piso los argumentos de los violentistas. Con relación a la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hemos escuchado incluso al presidente chileno Gabriel Boric refiriéndose a este hecho. Ya la Fiscalía le abrió una investigación preliminar al ministro del Interior, Vicente Romero, por omisión de actos funcionales. Entonces, la pregunta general aliaga, ¿se cometieron excesos con esta intervención? Yo tengo la doble visión, gracias a Dios. Soy sanmarquino, soy egresado de la Facultad de Derecho de San Marcos, he vivido seis años ahí y te puedo decir con absoluta seguridad que San Marcos es la Universidad del Perú. A San Marcos vienen los estudiantes de todas las regiones del país, de todas las provincias. Tú encuentras provincianos y limeños y gente de todas las condiciones sociales. Así es. Entonces, San Marcos es el Perú y la mayor parte de los sanmarquinos no son violentos ni si pertenecen a los grupos de extrema. Que existen pequeños grupos políticos de tendencia radical, sí, pero son minúsculos en comparación al gran número de estudiantes sanmarquinos. Sabiendo esto, la policía debería haber planificado mejor su intervención. Lo ideal, ya pasaron los hechos, lo ideal era que participe la Fiscalía, que participe la Defensoría del Pueblo y que no se tenga la necesidad de romper la puerta principal de San Marcos. San Marcos, hay un mensaje político detrás de esto, es la casa, es la primera universidad de América, es la casa de los estudiantes superiores, simboliza eso San Marcos. Entonces, había que respetar, había que ir a Arfino, agenciarse de algunas escaleras, por lo menos, para poder ingresar y abrir las puertas, un equipo de intervención que pudiera facilitar abrir las puertas. Claro, porque fue la misma universidad la que en un primer momento pide la intervención de la policía. Así es. Entonces, si la intervención policial se hubiera realizado de mejor manera, no hubiera habido este problema. El otro tema es que, si bien es cierto, dentro de los procedimientos policiales se actúa poniendo a los intervenidos al piso para hacerles el registro, porque cuando son grandes cantidades de personas es más fácil manejarlos cuando están en el piso que parados, porque parados pueden correr, etc., y después se produce conflicto. Claro. Sin embargo, esta situación de mantenerlos parados o arrodillados contra la pared o parados contra la pared debe ser el menor tiempo posible. Se hace el registro, si esa persona intervía no porta nada ilegal, se le identifica en el momento, se levanta el acta y se la deja circular tranquilamente, porque la policía solamente debe tocar a los infractores de la ley penal. tengamos presente de que el bien jurídico más protegido del derecho internacional y del derecho nacional es la persona humana, el fin supremo de la sociedad del Estado. La policía toca a lo más precioso, a lo más protegido por el derecho que es la persona humana, su dignidad, su libertad. Entonces, toda actuación policial está en el límite porque cualquier exceso constituye abuso de autoridad. Claro. Cualquier exceso constituye abuso. Y eso los policías lo sabemos. Sabemos que tenemos que actuar muy cuidadosamente y no cometer actos negligentes. ¿Por qué? Porque estamos tocando lo que es más protegido por los derechos humanos a nivel internacional y por la Constitución y las normas penales en el Perú. Hay una línea muy delgada, ¿no? Muy delgada. Todos los policías sabemos eso, de que tenemos que ser muy finos para tocar a las personas. Por eso que el excesivo tiempo, por ejemplo, de tenerlo en el piso ya afecta la dignidad. Ahora hay que ver, si esa conducta policial fue dolosa, fue con mala intención. Yo creo que no. Acá no ha habido ninguna intencionalidad criminal de parte de la policía. Lo que sí ha habido es negligencia, es como los delitos de negligencia, como los accidentes de tránsito. Tú estás conduciendo tu vehículo, no quieres atropear a nadie, pero se cruza intempestivamente porque ibas a cierta velocidad que ya no podías frenar y cometes ese centro. Entonces, hay que diferenciar de que en este caso, si la policía hizo esa intervención, yo creo que de ninguna manera lo hizo con mala intención, con intención de perjudicar, hacer daño a las personas. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha hecho recordar algunos eventos de los 80, cuando ingresaba el ejército a las universidades, pero esto no se puede comparar, General Ayala. ¿O cómo ve esta suerte de comparación que ha hecho el presidente chileno? Yo creo que el presidente chileno tiene un sesgo ideológico, como bien lo dijiste, y bueno, ve las cosas con un color diferente al que realmente pasa en el Perú. En el Perú, lo que la realidad nos dice es que el pueblo peruano en su gran mayoría apuesta por la paz, porque en Lima hay más de 10 millones de peruanos. Si los 10 millones estuvieran en contra de la paz y estuvieran en pro de la violencia, los 9 mil, 10 mil policías no hubieran tenido la capacidad de frenarlos. La gran mayoría de peruanos apuesta por la paz. Eso no quiere decir que apoyen a Dina Baluarte. Saben que el proceso de Dina Baluarte es un proceso de transición. Así es. Se van a adelantar las elecciones. Lo que está planteando el presidente chileno de que tiene que haber una solución, estamos en el proceso de solución. Se van a adelantar las elecciones y se va a cambiar tanto presidente como congresistas. Estamos en ese proceso. No es que no se quiera hacer eso. De tal manera que el Perú está buscando una solución a una crisis que nadie desea pero que nos afecta a todos los peruanos. Sí, definitivamente. Y hay que tener en cuenta también que la seguridad no solamente es tarea de la policía, es de todos los peruanos. La gran mayoría de peruanos que no participan en actos de violencia está apostando por la paz, por el orden, por la seguridad. De tal manera que todos somos soldados de la paz en cierto modo, solamente que los policías son aquellos que están poniendo el pecho en primera fila, pero no quiere decir que son los únicos que apuestan por la paz porque los ciudadanos también apuestan por la paz, por el orden y la seguridad en el Perú. ¿Hizo bien la presidenta Dina Boluarte en pedir perdón, disculpas, especialmente a los estudiantes universitarios por lo ocurrido en San Marcos? Bueno, es bien delicado el mensaje que hay que dar porque hay un mensaje político, hay un mensaje político, la presidenta está en una situación sumamente difícil porque es presidenta pero no tiene respaldo popular, no tiene un partido que lo respalde, ni siquiera una mayoría congresal, ni la población, sin embargo, tiene que dirigir los destinos del país porque la coyuntura, nuestra historia la ha puesto en esta situación tan difícil, donde tiene que demostrar energía pero al mismo tiempo respeto escrupuloso de los derechos, de las libertades fundamentales. Yo creo que en el sentido de que se cometieron excesos, yo creo que es justo y correcto que haya ese reconocimiento de parte del Estado y el compromiso de que no se vuelvan a cometer estos hechos. Esto nos da una lección, por un lado los ciudadanos tienen que aprender que tienen el derecho a protestar pacíficamente, que es legítimo y legal y por otro lado los policías también tienen que recordar porque lo saben que tienen que tocar a los intervenidos pero respetar la dignidad inclusive de los culpables de derechos delictivos. Como fue tratado a Ibermé Guzmán cuando fue capturado. Esa es la forma correcta en que la policía debe tratar a los peruanos sean infractores de la ley penal o no y ser esa policía que inspire confianza enérgica que actúa con firmeza pero al mismo tiempo que es confiable porque no comete abusos ni excesos. Ahora, General Aliaga, lo que se está viendo especialmente en el sur del país y hace unas horas pudimos todos observarlo en ICA es que los enfrentamientos están cada vez cobrando mayor fuerza. Hay 11 policías heridos tras un enfrentamiento en ICA comisarías incendiadas cerca de una decena de comisarías incendiadas en Puno, en Arequipa. Entonces, ¿qué se puede hacer? General Aliaga. que si no se captura a los dirigentes que son pocos la situación parece que lo que no se sanciona se promueve. O sea, si van, atacan a la comisaría y no pasa nada, matan a un policía, lo queman, no pasa nada, entonces la gente lo va a seguir haciendo. Es importante que se produzcan las capturas y para eso actualmente, ahorita por ejemplo se debe implementar un sistema de recompensas de parte del Ministerio Interior de la Policía Nacional o del Ministerio Público a todas aquellas personas que aporten pruebas, elementos fílmicos, fotografías o datos que permitan identificar, establecer la responsabilidad de los que participaron en los homicidios, en las lesiones de los policías, en los daños a la propiedad privada y pública, para que demos el mensaje como Estado que los actos vandálicos no van a quedar impunes. Los mismos manifestantes podrían denunciar a quienes están cometiendo actos de violencia porque de esta manera terminan por desvirtuar una protesta que puede haber nacido de manera pacífica, pero ya vemos en qué termina. Estamos viendo, Jorge, de que la mayoría de manifestantes no cometen actos violentos, son un grupo de 50, lo mucho, que están adelante y son los que causan todos estos destrozos. Entonces, yo creo que muchos de los mismos manifestantes pueden aportar para que haya justicia porque la justicia trae paz social. Si en esa entrega de información hay culpables policías, tendrán que pagar los policías y si hay ciudadanos que se han convertido en delincuentes, tendrán que pagar ellos, pero debe darse ese mensaje de que se impone el orden y la seguridad pero con respeto escrupuloso de los derechos fundamentales, de la libertad de las personas. Se tiene que dar esa imagen de que tenemos una policía confiable y eso ayuda a la pacificación. Lo que llama la atención también, General Aliaga, es que más allá de los siete intervenidos de esta tarde, en su momento la detención de Rocío Leandro, la camarada Cusi, no conocemos nombres de quienes estarían detrás de esta sonada, de estos actos de violencia que se observa ahora ya en Lima, pero desde hace tiempo, desde hace semanas en regiones del sur del país. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La inteligencia? Definitivamente nuestra inteligencia fue golpeada tendríamos una buena inteligencia hace años atrás y hoy día tenemos una inteligencia que deja mucho que desear. La inteligencia actualmente nos debería estar dando la identidad de quiénes están financiando, en qué lugares están recibiendo o están trayendo a pobladores de diferentes regiones del país, de qué manera les proveen no solamente de recursos para subsistir, sino también de medios para atacar, para lesionar, para hacer daños. Entonces, yo creo que el trabajo de inteligencia debe partir por revisar en Lima todos los hoteles, por ver la lista de los pasajeros, ver el tema del desplazamiento. La policía tiene carreteras, tiene un control de todo el tránsito vehicular a nivel nacional de tal manera que ya la policía debe tener el reporte de cuántas personas vinieron, de qué lugares vinieron y ese seguimiento debe también verse acá por inteligencia, en qué lugares están y determinar quiénes son los que financian, quiénes son los operadores de todo esto y violencia. Yo creo que definitivamente es claro, nos queda claro a todos que hay una deficiencia en el campo de inteligencia nacional. de inteligencia